Mira, a causa del fallecimiento de dos hijos de un ciclista de Córdoba, que bueno, tuvo la pérdida de su hija de un año y dos meses, y su hijo de 25 años con la misma patología que es fibrosis quística, está haciendo una cruzada en bicicleta, va a recorrer toda la Argentina, levantando firmas, se necesita un millón de firmas para la aprobación del proyecto de ley de fibrosis quística. Entonces, va a estar saliendo el 13 de mayo desde Córdoba, en su bicicleta, va a estar recorriendo todo el sur de la Argentina, y va a llegar aquí a mediados de junio, va a estar llegando por Santiago del Estero. Nosotros nos sumamos a esto porque es una enfermedad bastante nociva, invasiva también, porque va deteriorando el organismo de las personas. En algunos casos llegan hasta estar a un trasplante bipulmonar, y bueno, es por eso que nos hicimos eco, porque como asociación nosotros difundimos, concientizamos sobre la importancia de la donación de órganos. Nosotros apelamos a que se apruebe la ley por el solo hecho de que ya sería una ayuda para ellos en tema del costo de los medicamentos, que en algunos casos asciende hasta un millón de pesos, y bueno, yo creo que saliendo esta ley ya sería una ayuda más para los papás que día a día lo están luchando. En muchos casos hay niños que están necesitando un tubo de oxígeno para poder respirar, hay otros niños que están conectados a máquinas, y bueno, la verdad que es muy lamentable. Ojalá que la población se sume a esto, así que los invitamos a todos. En Santiago, bueno, más o menos me han ido informando un poquito sobre las estadísticas, hay niños con fibrosis quística enfría, hacen ojos de agua, aquí mismo en Santiago del Estero, en la banda, en la capital, en la banda, y bueno, incitamos a todos, en algunos casos los papás no quieren dar a conocer por el hecho de que no quieren que sus hijos sufran bullying, discriminación, pero bueno, nosotros les decimos que aquí estamos, ¿no?, para apoyarlos a ellos. Nosotros andamos portando la ficha, si hay algunas instituciones que quieran levantar firma, nosotros les hacemos llevar la ficha, bueno, hasta mediados de junio tenemos tiempo de levantar, llevar las fichas, hacer las firmas, nosotros las retiramos después, este sábado vamos a estar aquí en Plaza Libertad de 18 a 20 horas recolectando firmas, así que todos los que pasen por la plaza o bien se quieran llegar, nos dejan la firma ahí y les informamos sobre lo que es la fibrosis quística.